Lectura de la Biblia en un año. Nueva versión internacional para hoy, 6 de noviembre. Juan, capítulo 4. Jesús se enteró de que los fariseos sabían que Él estaba haciendo y bautizando más discípulos que Juan. Aunque en realidad no era Jesús quien bautizaba sino sus discípulos. Por eso se fue de Judea y volvió otra vez a Galilea. Como tenía que pasar por Samaria, llegó a un pueblo samaritano llamado Sicar, cerca del terreno que Jacob le había dado a su hijo José. Allí estaba el pozo de Jacob. Jesús, fatigado del camino, se sentó junto al pozo. Era cerca del mediodía. Sus discípulos habían ido al pueblo a comprar comida. En eso llegó a sacar agua una mujer de Samaria, y Jesús se le dijo, Dame un poco de agua. Pero como los judíos no usan nada en común con los samaritanos, la mujer le respondió, ¿Cómo se te ocurre pedirme agua, si tú eres judío y yo soy samaritana? Si supieras lo que Dios te puede dar, y conocieras al que te está pidiendo agua. Contestó Jesús, tú le habrías pedido a Él, y Él te habría dado agua que da vida. Señor, ni siquiera tienes con qué sacar agua, y el pozo es muy hondo. ¿De dónde, pues, vas a sacar esa agua que da vida? ¿Acaso eres tú superior a nuestro padre Jacob, que nos dejó este pozo, del cual bebieron Él, sus hijos y su ganado? Todo el que beba de esta agua volverá a tener sed, respondió Jesús. Pero el que beba del agua que yo le daré, no volverá a tener sed jamás, sino que dentro de él, esa agua se convertirá en un manantial, del que brotará vida eterna. Señor, dame de esa agua para que no vuelva a tener sed, ni siga viniendo aquí a sacarla. Ve a llamar a tu esposo, y vuelve acá. Le dijo Jesús. No tengo esposo, respondió la mujer. Bien has dicho, no tienes esposo. Es cierto que has tenido cinco, y el que ahora tienes no es tu esposo. En esto has dicho la verdad. Señor, me doy cuenta de que tú eres profeta. Nuestros antepasados adoraron en este monte. Pero ustedes, los judíos, dicen que el lugar donde debemos adorar está en Jerusalén. Créeme, mujer, que se acerca la hora en que ni en este monte ni en Jerusalén adorarán ustedes al Padre. Ahora ustedes adoran lo que no conocen. Nosotros adoramos a lo que conocemos, porque la salvación proviene de los judíos. Pero se acerca la hora, y ha llegado ya, en que los verdaderos adoradores rendirán culto al Padre en espíritu y en verdad. Porque así quiere el Padre que sean los que le adoren. Dios es espíritu, y quienes lo adoran, deben hacerlo en espíritu y en verdad. Sé que viene el Mesías, al que llaman el Cristo, respondió la mujer. Cuando él venga nos explicará todas las cosas. En esto llegaron sus discípulos, y se sorprendieron de verlo hablando con una mujer. Aunque ninguno le preguntó, ¿qué pretendes? O, ¿de qué hablas con ella? La mujer dejó su cántaro, volvió al pueblo y le decía a la gente. Vengan a ver a un hombre que me ha dicho todo lo que he hecho. ¿No será este el Cristo? Salieron del pueblo y fueron a ver a Jesús. Mientras tanto, sus discípulos le insistían. Rabí, come algo. Yo tengo un alimento que ustedes no conocen. Replicó él. ¿Le habrán traído algo de comer? Comentaban entre sí los discípulos. Mi alimento es hacer la voluntad del que me envió y terminar su obra. Les dijo Jesús. ¿No dicen ustedes, todavía faltan cuatro meses para la cosecha? Yo les digo, abran los ojos y miren los campos sembrados. Ya la cosecha está madura. Ya el segador recibe su salario y recoge el fruto para vida eterna. Ahora tanto el sembrador como el segador se alegran juntos. Porque como dice el refrán, uno es el que siembra y otro el que cosecha. Yo los he enviado a ustedes a cosechar lo que no les costó ningún trabajo. Otros se han fatigado trabajando y ustedes han cosechado el fruto de ese trabajo. Muchos de los samaritanos que vivían en aquel pueblo creyeron en él por el testimonio que daba la mujer. Me dijo todo lo que he hecho. Así que cuando los samaritanos fueron a su encuentro, le insistieron en que se quedara con ellos. Jesús permaneció allí dos días. Y muchos más llegaron a creer por lo que él mismo decía. Ya no creemos solo por lo que tú dijiste. Le decían a la mujer. Ahora lo hemos oído nosotros mismos y sabemos que verdaderamente este es el salvador del mundo. Después de esos dos días, Jesús salió de allí rumbo a Galilea. Pues como él mismo había dicho, a ningún profeta se le honra en su propia tierra. Cuando llegó a Galilea, fue bien recibido por los galileos. Pues estos habían visto personalmente todo lo que había hecho en Jerusalén durante la fiesta de la Pascua. Ya que ellos habían estado también allí. Y volvió otra vez Jesús a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino. Había allí un funcionario real, cuyo hijo estaba enfermo en Capernaum. Cuando este hombre se enteró de que Jesús había llegado de Judea a Galilea, fue a su encuentro y le suplicó que bajara a sanar a su hijo, pues estaba a punto de morir. El hombre creyó lo que Jesús le dijo y se fue. Cuando se dirigía a su casa, sus siervos salieron a su encuentro y le dieron la noticia de que su hijo estaba vivo. Cuando les preguntó a qué hora había comenzado su hijo a sentirse mejor, le contestaron, Ayer a la una de la tarde se le quitó la fiebre. Entonces el padre se dio cuenta de que precisamente a esa hora Jesús le había dicho, Tu hijo vive. Así que creyó en él con toda su familia. Esta fue la segunda señal que hizo Jesús después de que volvió de Judea a Galilea. Juan, capítulo 5 Algún tiempo después, se celebraba una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Había allí, junto a la puerta de las ovejas, un estanque rodeado de cinco pórticos, cuyo nombre en arameo es Betzatá. En esos pórticos se hallaban tendidos muchos enfermos, ciegos, cojos y paralíticos. Entre ellos se encontraba un hombre inválido, que llevaba enfermo treinta y ocho años. Cuando Jesús lo vio allí, tirado en el suelo, y se enteró de que ya tenía mucho tiempo de estar así, le preguntó, ¿Quieres quedar sano? Señor, respondió, No tengo a nadie que me meta en el estanque mientras se agita el agua, y cuando trato de hacerlo, otro se mete antes. Levántate, recoge tu camilla y anda. Le contestó Jesús. Al instante aquel hombre quedó sano, así que tomó su camilla y echó a andar. Pero ese día era sábado. Por eso los judíos le dijeron al que había sido sanado, Hoy es sábado, no te está permitido cargar tu camilla. El que me sanó me dijo, Recoge tu camilla y anda. Le se respondió, ¿Quién es ese hombre que te dijo, recógela y anda? Le interpelaron. El que había sido sanado no tenía idea de quién era, Porque Jesús se había escabullido entre la mucha gente que había en el lugar. Después de esto, Jesús lo encontró en el templo y le dijo, Mira, ya has quedado sano. No vuelvas a pecar. No sea que te ocurra algo peor. El hombre se fue e informó a los judíos que Jesús era quien lo había sanado. Precisamente por esto los judíos perseguían a Jesús, Pues hacía tales cosas en sábado. Pero Jesús les respondía, Mi padre aún hoy está trabajando, Y yo también trabajo. Así que los judíos se redoblaban sus esfuerzos para matarlo. Pues no sólo quebrantaba el sábado, Sino que incluso llamaba a Dios su propio padre, Con lo que él mismo se hacía igual a Dios. Entonces Jesús afirmó, Ciertamente les aseguro que el hijo no puede hacer nada por su propia cuenta, Sino solamente lo que ve que su padre hace. Porque cualquier cosa que hace el padre, La hace también el hijo. Pues el padre ama al hijo, Y le muestra todo lo que hace. Sí, Y aún cosas más grandes que éstas le mostrará, Que los dejará a ustedes asombrados. Porque así como el padre resucita a los muertos y les da vida, Así también el hijo da vida a quienes a él le place. Además, El padre no juzga a nadie, Sino que todo juicio lo ha delegado en el hijo, Para que todos honren al hijo como lo honran a él. El que se niega a honrar al hijo, No honra al padre que lo envió. Ciertamente les aseguro que el que oye mi palabra, Y cree al que me envió, Tiene vida eterna, Y no será juzgado, Sino que ha pasado de la muerte a la vida. Ciertamente les aseguro que ya viene la hora, Y ha llegado ya, En que los muertos oirán la voz del hijo de Dios, Y los que la oigan vivirán. Porque así como el padre tiene vida en sí mismo, Así también ha concedido al hijo el tener vida en sí mismo, Y le ha dado autoridad para juzgar, Puesto que es el hijo del hombre. No se asombren de esto, Porque viene la hora, En que todos los que están en los sepulcros, Oirán su voz, Y saldrán de allí. Los que han hecho el bien resucitarán para tener vida, Pero los que han practicado el mal, Resucitarán para ser juzgados. Yo no puedo hacer nada por mi propia cuenta, Juzgo sólo según lo que oigo, Y mi juicio es justo, Pues no busco hacer mi propia voluntad, Sino cumplir la voluntad del que me envió. Si yo testifico en mi favor, Ese testimonio no es válido. Otro es el que testifica en mi favor, Y me consta que es válido el testimonio que él da de mí. Ustedes enviaron a preguntarle a Juan, Y él dio un testimonio válido. Y no es que acepte yo el testimonio de un hombre, Más bien, Lo menciono para que ustedes sean salvos, Juan era una lámpara encendida y brillante, Y ustedes decidieron disfrutar de su luz por algún tiempo. El testimonio con que yo cuento tiene más peso que el de Juan, Porque esa misma tarea que el Padre me ha encomendado que lleve a cabo, Y que estoy haciendo, Es la que testifica que el Padre me ha enviado, Y el Padre mismo que me envió, Ha testificado en mi favor. Ustedes nunca han oído su voz, Ni visto su gloria, Ni vive su palabra en ustedes, Porque no creen en aquel a quien él envió. Ustedes estudian con diligencia las Escrituras porque piensan que en ellas hayan la vida eterna. Y son ellas las que dan testimonio en mi favor. Sin embargo, Ustedes no quieren venir a mí, Para tener esa vida. La gloria humana no la acepto, Pero a ustedes los conozco, Y sé que no aman realmente a Dios. Yo he venido en nombre de mi Padre, Y ustedes no me aceptan. Pero si otro viniera por su propia cuenta, A ese sí lo aceptarían. ¿Cómo va a ser posible que ustedes crean, Si unos a otros se rinden gloria, Pero nunca buscan la gloria que viene del Dios único? Pero no piensen que yo voy a acusarlos delante del Padre. Quien los va a acusar es Moisés, En quien tienen puesta su esperanza. Si le creyeran a Moisés, Me creerían a mí, Porque de mí escribió él. Pero si no creen lo que él escribió, ¿Cómo van a creer mis palabras? Juan, capítulo 6 Algún tiempo después, Jesús se fue a la otra orilla del mar de Galilea, O de Tiberiades. Y mucha gente lo seguía, Porque veían las señales milagrosas que hacía en los enfermos. Entonces subió Jesús a una colina, Y se sentó con sus discípulos. Faltaba muy poco tiempo para la fiesta judía de la Pascua. Cuando Jesús alzó la vista y vio una gran multitud que venía hacia él, Le dijo a Felipe, ¿Dónde vamos a comprar pan para que coma esta gente? Esto lo dijo solo para ponerlo a prueba, Porque él ya sabía lo que iba a hacer. Ni con el salario de ocho meses podríamos comprar suficiente pan para darle un pedazo a cada uno, Respondió Felipe. Otro de sus discípulos, Andrés, Que era hermano de Simón Pedro, Le dijo, Aquí hay un muchacho que tiene cinco panes de cebada y dos pescados. Pero, ¿Qué es esto para tanta gente? Hagan que se sienten todos, Ordenó Jesús. En ese lugar había mucha hierba, Así que se sentaron, Y los varones adultos eran como cinco mil. Jesús tomó entonces los panes, Dio gracias y distribuyó a los que estaban sentados todo lo que quisieron. Lo mismo hizo con los pescados. Una vez que quedaron satisfechos, Dijo a sus discípulos, Recojan los pedazos que sobraron, Para que no se desperdicie nada. Así lo hicieron, Y con los pedazos de los cinco panes de cebada que le sobraron a los que habían comido, Llenaron doce canastas. Al ver la señal que Jesús había realizado, La gente comenzó a decir, En verdad, Este es el profeta, El que ha de venir al mundo. Pero Jesús, Dándose cuenta de que querían llevárselo a la fuerza, Y declararlo rey, Se retiró de nuevo a la montaña, Él solo. Cuando ya anochecía, Sus discípulos bajaron al lago, Y subieron a una barca, Y comenzaron a cruzar el lago en dirección a Capernaúl. Para entonces ya había oscurecido, Y Jesús todavía no se les había unido. Por causa del fuerte viento que soplaba, El lago estaba picado. Habrían remado unos cinco o seis kilómetros, Cuando vieron que Jesús se acercaba a la barca, Caminando sobre el agua, Y se asustaron. Pero Él les dijo, No tengan miedo, Que soy yo. Así que se dispusieron a recibirlo a bordo, Y enseguida, La barca llegó a la orilla a donde se dirigían. Al día siguiente, La multitud que se había quedado en el otro lado del lago, Se dio cuenta de que los discípulos se habían embarcado solos. Allí había estado una sola barca, Y Jesús no había entrado en ella con sus discípulos. Sin embargo, Algunas barcas de Tiberiades, Se aproximaron al lugar donde la gente había comido el pan, Después de haber dado gracias el Señor. En cuanto la multitud se dio cuenta de que ni Jesús ni sus discípulos estaban allí, Subieron a las barcas, Y se fueron a Capernaum a buscar a Jesús. Cuando lo encontraron al otro lado del lago, Le preguntaron, Rabí, ¿Cuándo llegaste acá? Ciertamente les aseguro que ustedes me buscan, No porque han visto señales, Sino porque comieron pan hasta llenarse. Trabajen, Pero no por la comida que es perecedera, Sino por la que permanece para vida eterna, La cual les dará el Hijo del Hombre. Sobre este ha puesto Dios el Padre su sello de aprobación. ¿Qué tenemos que hacer para realizar las obras que Dios exige? Le preguntaron, Esta es la obra de Dios, ¿Qué crean en Aquel a quien Él envió? Les respondió Jesús, ¿Y qué señalarás para que la veamos y te creamos? ¿Qué puedes hacer? Insistieron ellos. Nuestros antepasados comieron el maná en el desierto, Como está escrito, Pan del cielo les dio a comer. Ciertamente les aseguro que no fue Moisés, El que les dio a ustedes el pan del cielo. Afirmó Jesús, El que da el verdadero pan del cielo, Es mi Padre. El pan de Dios, Es el que baja del cielo, Y da vida al mundo. Señor, Le pidieron, Danos siempre ese pan. Yo soy el pan de vida, Declaró Jesús, El que a mí viene nunca pasará hambre, Y el que en mí cree nunca más volverá a tener sed. Pero como ya les dije, A pesar de que ustedes me han visto, No creen. Todos los que el Padre me da, Vendrán a mí. Y el que a mí viene, No lo rechazo. Porque he bajado del cielo, No para hacer mi voluntad, Sino la del que me envió. Y esta es la voluntad del que me envió. Que yo no pierda nada de lo que Él me ha dado, Sino que lo resucite en el día final. Porque la voluntad de mi Padre, Es que todo el que reconozca al Hijo y crea en Él, Tenga vida eterna, Y yo lo resucitaré en el día final. Entonces los judíos comenzaron a murmurar contra Él, Porque dijo, Yo soy el pan que bajó del cielo. Y se decía, ¿Acaso no es este Jesús, El hijo de José? ¿No conocemos a su padre y a su madre? ¿Cómo es que sale diciendo, Yo bajé del cielo? Dejen de murmurar, Replicó Jesús. Nadie puede venir a mí, Si no lo atrae el Padre que me envió. Y yo lo resucitaré en el día final. En los profetas está escrito, A todos los instruirá Dios. En efecto, Todo el que escucha al Padre y aprende de Él, Viene a mí. Al Padre nadie lo ha visto, Excepto el que viene de Dios. Solo Él ha visto al Padre. Ciertamente les aseguro que el que cree, Tiene vida eterna. Yo soy el pan de vida. Los antepasados de ustedes comieron el maná en el desierto, Y sin embargo murieron. Pero este es el pan que baja del cielo. El que come de él, No muere. Yo soy el pan vivo que bajó del cielo. Si alguno come de este pan, Vivirá para siempre. Este pan es mi carne, Que daré para que el mundo viva. Los judíos comenzaron a disputar acaloradamente entre sí. ¿Cómo puede darnos a comer su carne? Ciertamente les aseguro, Afirmó Jesús, Que si no comen la carne del Hijo del Hombre, Ni beben su sangre, No tienen realmente vida. El que come mi carne y bebe mi sangre, Tiene vida eterna. Y yo lo resucitaré en el día final. Porque mi carne es verdadera comida, Y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, Permanece en mí, Y yo en él. Así como me envió el Padre viviente, Y yo vivo por el Padre, También el que come de mí, Vivirá por mí. Este es el pan que bajó del cielo. Los antepasados de ustedes comieron maná y murieron. Pero el que come de este pan, Vivirá para siempre. Todo esto lo dijo Jesús, Mientras enseñaba en la sinagoga de Capernaum. Al escucharlo, Muchos de sus discípulos exclamaron, Esta enseñanza es muy difícil. ¿Quién puede aceptarla? Jesús, Muy consciente de que sus discípulos murmuraban por lo que había dicho, Les reprochó. ¿Esto les causa tropiezo? ¿Qué tal si vieran al Hijo del Hombre subir a donde antes estaba? El Espíritu da vida. La carne no vale para nada. Las palabras que les he hablado son Espíritu y son vida. Sin embargo, Hay algunos de ustedes que no creen. Es que Jesús conocía desde el principio quienes eran los que no creían, Y quién era el que iba a traicionarlo. Así que añadió, Por esto les dije que nadie puede venir a mí, A menos que se lo haya concedido el Padre. Desde entonces muchos de sus discípulos le volvieron la espalda, Y ya no andaban con él. Así que Jesús les preguntó a los doce, ¿También ustedes quieren marcharse? Señor, Contestó Simón Pedro, ¿A quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna, Y nosotros hemos creído y sabemos que tú eres el Santo de Dios. ¿No los he escogido yo a ustedes doce? Repuso Jesús. No obstante, Uno de ustedes es un diablo. Se refería a Judas, Hijo de Simón Iscariote, Uno de los doce, Que iba a traicionarlo.